Los demócratas se van a enfocar en concluir sus argumentos mostrando la falta de acción, la falta de remordimiento por parte del expresidente Donald Trump tras los ataques del 6 de enero acá al Capitolio. Van a mostrar también el daño que ha causado no solamente a las instalaciones del Capitolio, sino también el daño físico y mental a las personas que trabajaban acá y a la gente que hacía parte del legislativo, incluyendo congresistas y senadores de su propio partido, del Partido Republicano. Bueno, se ha dicho que no van a tomarse las ocho horas que tienen. Hoy tienen también ocho horas. Ayer presentaron sus argumentos ocho horas los managers demócratas que están acusando a Donald Trump de insurrección y de juicio político. No se van a tomar estas ocho horas. Por otro lado, hay una noticia que acaba de conocerse también y es que Nancy Pelosi a estos guardias y a esta policía del Capitolio que estaba presente el 6 de enero le va a ofrecer medallas de oro del Congreso por su coraje, por su bravura para defender las instalaciones y la democracia estadounidense. Bien, y por otro lado, Cristóbal, ¿qué se espera de la respuesta de los abogados de Donald Trump? Los abogados de Donald Trump han sido bastante criticados. Bruce Castor y David Schoen, que presentaron un inicio de lo que iba a ser su argumentación el primer día del impeachment, cuando se aprobó el caso, se dijo que era constitucional este caso de impeachment, pues ahí de alguna manera esa exposición que hicieron fue bastante criticada, no solamente por republicanos, sino por el propio expresidente Donald Trump. Pero se espera entonces que hagan una expansión de los argumentos que presentaron ese día. Es decir, van a seguir argumentando por qué no es constitucional el impeachment hacia Donald Trump, porque van a seguir diciendo que el expresidente no está en la Casa Blanca, por ende, destituirlo, pues no se puede. Y el segundo caso que harán hoy, si tienen tiempo después de que concluyan los demócratas, si es que concluyen hoy, es que las palabras de Trump al criticar las elecciones, al llamar a fraude, a pedir que separara el conteo, a desconocer los votos electorales, no tienen nada que ver con la violencia del 6 de enero en el Capitolio. Es decir, ellos quieren argumentar que no hay vínculo entre las palabras de Donald Trump y los actos violentos de sus simpatizantes, que es exactamente lo opuesto que están argumentando los demócratas.